En Telemedellín hay más tiempo fuera, por eso nos vemos este viernes a las 6 de la tarde. ¿Por qué está haciendo así, chamor? Estoy practicando, practicando. ¿No le han dicho qué tenemos este viernes? No, ¿qué hay? Tenemos precisamente un invitado especialísimo que nos va a enseñar a... ¿En serio? En tiempo fuera, sí, sí, sí. Eso, cante, cante. Eso, en tiempo fuera por Telemedellín. 20 años con voz. Así hace. ¡Gracias!